El presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que existe una trilogía del mal que lo quiere sacar del poder. También dijo que en los próximos días se anunciará un conjunto de acciones contra la especulación. Liz Flores nos tiene los detalles. Durante un encuentro con los habitantes de Catia, el primer mandatario nacional habló sobre los planes que, según él, tienen algunos líderes de oposición. La trilogía del mal que están benditos por Washington. Y ya tienen junta de transición y todo. Ellos dicen que me van a sacar, al ilegítimo lo van a sacar, o sea, a mí lo van a sacar de Miraflores. Y viene a gobernar Venezuela la trilogía del mal presidido por aquella damisela de las rodillas, presidenta de la junta de transición. La presidenta de la junta de transición. ¿Ustedes saben quién es, verdad? Bueno, nuestra presidenta, yo le tengo que entregar a ella. Claro, ella me dice que me va a sacar esposado de Miraflores, que me va a derrocar, que va a cambiar al régimen, la trilogía de la maldad. Desde Washington dice que es la ungida, que aquí manda Washington, y ella es la ungida. Al parásito aquel lo pusieron de un lado. Dijeron, no, este es muy incapaz, lleva cuatro derrotas por el pecho, una más, no. El primer mandatario nacional también dijo que el gobierno en 10 años distribuyó 20 millones de toneladas de alimento para la población a través de las redes públicas. El 97% de nuestro pueblo en este momento tiene acceso a las proteínas animales o pescado o pollo o carne. 97, eso no llegaba ni al 50%. Los venezolanos, el 97%, gracias a la misión de alimentación, tienen acceso por lo menos a tres comidas diarias. Por lo menos, eso es un récord. Después de Cuba y Brasil, Venezuela ocupa el tercer lugar de 33 países latinoamericanos con mayor ingesta de calorías por parte de la población, según el presidente Maduro. Cifras oficiales indican que la desnutrición estaba en 10% en la década del 90 y en la actualidad disminuyó a 2,9%. El presidente Nicolás Maduro dice que su gobierno brindará mayor atención a los habitantes de la Guajira y el Amazonas, que son los más afectados. Él tiene la meta de alcanzar cero desnutrición en el año 2019. Desde Gramoven, en Gatia, Liz Flores, Noticiero Benevisión.